Fin de espacio publicitario, inconexión abierta. Conectados por el espectáculo. Teatro, música, bandas en vivo, entrevistas. Un caos perfecto para estimular tus sentidos. Conectados por el espectáculo. Somos como vos. Cuantos, tengan cuidado, tengan cuidado. Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez con otra emisión de Conectados por el espectáculo. Siempre apoyando al teatro independiente y a los músicos independientes. Hoy vamos a tener un programa muy pero muy lindo porque vienen Nadine Gullman y Matías Gómez de Anga Rodolfo. Una obra de teatro que se está dando en La Lunanes. Y ya están acá ubicados Natalia Barrios, cantante de blues, la heroína del blues, acompañada por su guitarrista Mauro Corti y un teclado. Acá vamos a estar a toda música esta tarde. Bienvenidos. Gracias. Corta un poquito más adelante si podés, así no te tapo yo. Ah, está bien. Gracias por estar acá, la verdad que vinieron con toda la parafernalia musical. Muy bien, la imagen, todo. La imagen, todo, todo, todo junto, todo junto. Bueno, cuéntenme un poquito antes de entrar al primer tema, cómo empezaste en el blues, si de chiquita, si sos de familia de artista. Contén un poquito la historia de tu vida. Mi familia, por parte de mi papá, hay varios que son músicos, pero nadie se está tomando demasiado en serio las cosas. Es una música que se toca entre familia, para cumpleaños y eventos, digamos. La única que intentó hacer algo de un modo más profesional, por ahora, soy yo. Espero que los demás también se animen. Y bueno, está bien. Pero digamos que en la familia hay una beta artística. Más allá de lo profesional o no, hay una beta artística. Es decir, alguien siempre tocó la guitarra o cantó. Sí, siempre había música, siempre había discos, siempre había incluso tangos. Claro, claro. Y por el blues, ¿cómo se te dio? La verdad que no hay una explicación lógica. No sabés, te llevó, el blues te llevó. De repente estaba haciendo blues. Sí, fue así. Claramente con los artistas argentinos fue mi primer llegada, pero inmediatamente encontré lo que nosotros llamamos música negra, el blues tradicional. Bueno, sin duda es mi primer amor. Es tu primer amor. Y qué artista nacional hay que haya hecho blues de relieve, digamos. Y desde los 70 por acá es el rock y blues setentoso de Bozé y de Manal, pasando por, bueno, Papo y gente más chica, Memphis, la Mississippi. Sí, pero mi cantante favorita argentina de blues es Celeste Carvallo, claramente. Celeste Carvallo. Claramente. Sí. Es difícil cantar blues después de Celeste Carvallo, pero bueno, algo intentamos. ¿Por qué es difícil? Sí, porque es una genia. Y aparte es soprano, aparte es más grande, hace mucho que está. Y tienen una voz terrible. Y, bueno, insisto, es difícil cantar después de ella, pero bueno. Y sí. ¿Y estás presentando algún disco en este momento o lo vas a presentar? No, yo hice un cambio el año pasado y empecé a apostar a la transmisión online y a moverme por internet, a acercarme a la tecnología. Acá está Juan Sebastián Contarino, que es amigo mío de toda la vida, que me ayuda bastante porque soy bastante lela, bastante tosca con la tecnología. Ah, a ver, somos dos entonces. Listo. Entonces, hacemos un no virtual, un programa no virtual. Aquí está. Y, bueno, así empecé a acercarme. Primero que nada porque en Argentina las cosas con los costos para tocar son muy raras y las medidas de seguridad están muy bien puestas después de Cromañón, pero uno tiene que pagar todo ese costo y asumir como artista todo ese costo y se hace muy difícil. Tienes lugares que te cobran 15 lucas, 20 lucas, 30 lucas. No, es una locura. Y es que sí, sí, eso es lo que pasa. Bueno, yo conozco empresarios, entre comillas, que cuando alguien va a tocar a un lugar, a un bar, por ejemplo, piden que los músicos paguen la entrada. Claro. Pero están todos locos. Es una locura. Es más, la tenés que pagar al músico. O llegar a un arreglo entre la barra, la entrada, pero no. Claro, algo que sea satisfactorio para todos. Exactamente. Pero no pasa eso. Pero dicen que los músicos tienen que pagar entrada. Estamos todos locos. La verdad que sí. Parecería que en Argentina las cosas se dieron vuelta bastante y no se entiende bien por dónde pasa la cordura a la hora de desarrollar la actividad. Pero bueno, tal vez en algún momento alguien pueda explicar por qué estamos tan locos en este país. Es cierto, es cierto. Bueno, quisiera escucharlos. Sí. ¿Qué tema nos vas a regalar, Natalia? No sabés que somos tocallos, porque mi segundo nombre es Natalia. Ah, mire usted. Muy bien. ¿Vos sos el famoso Natalia Ruiz, no? No. Del sombrerito gris. No. ¿Sabés qué? ¿Te acordarás que estos días estuvieron cumpliendo aniversario de la muerte de Lennon? Sí. ¿Quién no lo ama? ¿Quién no lo admira? ¿Quién no lo recuerda? Es verdad. Y queremos empezar haciendo un pedacito de un tema de los Beatles de Don't Let Me Down. Estamos transmitiendo también en vivo para mi Facebook. ¿Ya estamos saliendo? Hola a todos. Muy bien. Hola, hola. Un temita aniversario por... Adelante. Por el adiós a John Lennon. Como si quieran. Don't let me down. 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 Nobody ever loved me like he'd do it. He'd do it. Yes, he does. And if somebody loved me like he'd do it. He'd do it. He'd do it. He does me go. Don't let me down. Don't let me down. No me déjame No me déjame Yo soy de amor por la primera vez ¿Sabes que es la verdad? No me déjame 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 sus canciones le cuesta un montón porque si no entran en el circuito estable de artistas uno no tiene acceso a los medios grandes es cierto entonces uno que hace, se la rebusca y si, se la rebusca ella filma también vamos a hacer un cortecito después seguimos gracias 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 la casa es chica pero el corazón es grande bueno, estamos acá también con la gente de Anga Rodolfo obra de teatro de la cual mi amiga es asistente de dirección a pesar de que también es directora, dramaturga, actriz bueno, hace de todo Nadine Gullman, ¿cómo estás? muy bien siempre contenta de estar acá con vos y que otra cosa no me podés decir porque si no me voy a enojar bueno, pero presentá a tus compañeros ¿con quién viniste? bueno, acá al lado lo tengo al director Matías Gómez sí buenas tardes buenas tardes Matías, bienvenido gracias a su lado se encuentra el actor protagonista Ricardo Torre Ricardo Torre, bienvenido gracias y al lado de él está el músico en escena Diego Joqui Salvatierra Salvatierra, bienvenido muy bueno ¿a quién se le ocurrió el músico en escena? al director, por supuesto ¿sí? a mí buen hallazgo buen hallazgo realmente, porque le da un toque muy intimista y la verdad que viene bien porque canta y toca cuando tiene que hacerlo es un gran acierto, es verdad felicitate yo estoy muy contento felicitate gracias ¿cómo vos convocaste a todos? hiciste casting ya los conocías de antes yo ya había trabajado con ellos menos con Nadine con todos en otros proyectos anteriores diferentes o sea que ya los conocía y los convoqué para este proyecto en particular porque me parecía que iban a funcionar muy bien ¿y a Nadine quién te la recomendó? ¿cómo cayó Nadine? con Nadine nos conocimos desde hace mucho tiempo nunca habíamos trabajado juntos nunca habíamos trabajado juntos pero sí, se conocen desde hace mucho tiempo ¿y cómo te decidiste por esta chica? y fue muy difícil la verdad es que dijiste necesito un asistente de dirección y a quién puedo Nadine dijiste difícilísimo Nadine ya venía dirigiendo y apareciste vos claro Nadine ya venía dirigiendo entonces me parecía que estaba bueno que se sume a complementar este equipo que era necesaria también la presencia femenina no, que más allá de que mi amiga yo la quiero mucho además tengo una relación con el papá también a propósito ¿cómo manda el viejo? bien, bien, muy bien dale saludos es una muy buena persona que eso también es importante porque si no fuera buena persona la gente con la que laburás no tiene sentido podríamos estar horas hablando bien de Nadine porque hay mucho para decir no, no, no no tenemos tanto tiempo otro día venía hacemos un programa Omnibus hacemos un programa Omnibus y me hablás de Nadine todo el tiempo programa especial programa especial, claro especial de Navidad ¿viste? de esos que suelen hacerse a filial pero sí es importante decir que desde que se sumó ella empezó a cambiar un poco fue muy importante su participación en el equipo porque tiene otra mirada tiene otra mirada y los dos nos entendimos muy bien y a Ricardo también le dio como bastantes pautas de trabajo en las que hoy se ven reflejadas en la obra así que eso estuvo buenísimo y eso gracias a Nadine Gullman muy bien, Nadine Gullman después vamos a ir por el protagonista pero ahora antes de ir a otro corte quisiera escuchar un fragmentito de la música en escena ¿puede ser? ¿sí? ¿no hay problema? así hacemos música y teatro todos juntos buscando un alivio en esta oscuridad alivio alivio solitaria voz del litoral anhelos amantes de la libertad abrazos de fuego sangre y dignidad vidala compañera vieja soledad cantando cantando con su guayna al tranquilo no mal silencios ahogado en gritos de esperar secreto en la lumbre de su mirar ah muy bien muy bien muy bien bueno ahora te toca el turno a vos vos ya habías trabajado con con él ya sabías te presentó el libro y dijiste me gustó o más o menos partimos de una idea de algo ya escrito de un autor dramaturgo y actor también que es inglés que es Berkov y a partir de ahí nos juntamos porque la idea nos gustó nos interesó pero era armar una obra distinta adaptarla moldarla a la argentina después viendo a ver que podíamos hacer para que sea más más ameno más lindo que nos guste verlos condimentos que le podamos poner a esa obra entonces partimos desde esa base pero fue un trabajo también de de mesa lo que se dice trabajo de mesa sí sí obviamente sí sí pero la idea era muy linda este me interesó muchísimo también era es mi primer unipersonal entonces también era un gran desafío para mí y así arrancó y cuando recién este Matías decía que cuando se sumó Nadine ayudó un poco al grupo ¿en qué te ayudó a vos? Nadine tiene para mí buenos ejercicios previos mirá como te está mirando mirá como te mira no me intimida no y aparte lo digo sinceramente tiene muy buenos ejercicios para entrar a escena ejercicios que nunca lo había lo había hecho por así decirlo cada uno también viene con una técnica distinta es importante también conocer otras cosas diferentes a las que uno ya conoce o sea que la técnica de Nadine fue latigazo hace esto o no hace esto así que fue muy muy interesante si laburamos mucho con ella todo lo que es lo físico que tengo como mucho trabajo físico en escena el manejo del cuerpo y también con Coqui hacer una combinación es un buen complemento si es un muy buen complemento y son como dijo Matías dos miradas distintas Matías tiene una mirada Nadine tenía otra a veces teníamos que decir cual de las dos otras veces se fusionaban pero y quien ganaba siempre obviamente que yo por lo que me da el director no sabemos por qué pero vos callate era democrático hasta un punto está bueno eso lo que fue interesante que yo siempre digo de trabajar con Ricky es que en una entrada en calor de repente me doy cuenta que Ricky tenía unas aptitudes físicas increíbles y yo le digo vos sos bailarín Ricky me dijo no pero haces muy bien eso que estás haciendo entonces bueno ahí Mati decidió que íbamos a incorporar eso que de repente Ricky hace en un momentito una danza y da como unos pasos y es buenísimo eso y sumó un montón y bueno fusionado con con Coqui también como que se elevó un montón el espectáculo y es como que corta también un poco la tensión dramática que estamos teniendo desde el principio pero bueno bueno vamos en un cortecito ¿sí? y después seguimos con el blues vamos dale y y y y y y y y y Gracias. 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 Estás escuchando Conectados por el Espectáculo. Somos como vos. Muy bien, seguimos acá en Conectados por el Espectáculo, siempre apoyando a los artistas independientes. Gracias. Estuvimos con la gente de Angar Rodolfo y después voy a seguir con ustedes. No se crea que con esto ya está. No zafar. No zafar. Después, al finalizar, quiero conversar un minutito con vos, que sos el director. Vale. Sí. Y bueno, Natalia Barrios. Vamos a cantar. No, Barrios. Barrios. Sí, Barrios. No, me equivoqué. Casi me equivoco. Digo, bueno. Este... ¿Qué dijiste que me ibas a regalar? Vamos a hacer una cancioncita que cantaban Lebón en Sedú Girard. La han hecho también con Pedro Aznar. Es una canción preciosa. Vamos a ver cómo nos sale. Bien, seguro. Esperemos que sí. Dale. Adelante. Como quieran. Buenas noches. El lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez verán. En el bosque, mis días solían pasar, salvaje cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mar. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar. Pero un día el hombre mal me empezó a tratar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Padre, volveré a ser feroz. Mi cárcel a montar. Mi cárcel a montar. Volveré a dar temor, el miedo será mi hogar. El voz se escuchará aullidos de tempestad. Volveré a ser feroz, un rayo en la oscuridad. En el bosque. Muy bien. Decime Natalia, a nivel internacional ¿quién te inspira en el blues? Johnny Joplin. Johnny Joplin. Aretha Franklin, Nina Simon, Nina Simone, Tracy Chapman. Desde la primer camada de Basie Smith, que era más jazz, años 20, años 30, años 40, todas las minas que hayan cantado blues las amo. Todas, todas. Las admiro profundamente. ¿Y qué diferencia encontrás entre, por ejemplo, Johnny Joplin y Tracy Chapman? Y son personas muy diferentes, entonces sus canciones son bien diferentes. Yo no he conocido personalmente a ninguna de las dos cantantes, pero Tracy es una persona que canta solo, que canta chiquito, dulce, suavecito. Y Janice era una persona que tocó un gusto más gritado, setentoso, agudo. Muy visceral. Muy bien. Tiempos diferentes, setentas, ochentas. Sí. ¿Y de los hombres? Bueno, los hombres, hay algunos que cantan y cantan muy bien, como Joe Cooker o Body Guy, pero por lo general son guitarristas. ¿No sé? Es verdad. Sacan la guitarra y tiran facha, pero no es que te hacen un gran despliegue. Tiran facha. Claro. Pero no es que tampoco hacen un gran despliegue vocal. O sea, por ejemplo, Baby King canta bárbaro, pero uno en tanto que cantante, si se pone a cantar sobre Baby King, enseguida quiere ir a tocar la guitarra. Es verdad. Porque le agarran ganas de tocar la guitarra. Es verdad. Mientras que con las mujeres no pasa eso. No, porque es como canciones diferentes. Hay momentos vocales en donde hay un poco más de juego y un acompañamiento y después vienen los momentos de los solos y los momentos de los apoyos. Es como que está diferente. En la música melódica también pasa esto. Sí, seguro. Pero en el blues es como que el hombre toca la guitarra. ¿Y si tendrías que elegir una de todas esas mujeres que...? Elijo una que no nombré. Ella Fitzgerald. ¡Apa! Ella es mi cantante favorita. Ella es. O sea que nombraste varias, pero el libro es esa. Gracias de estudio. Las uso para estudiar, pero ella Fitzgerald fue mi primer amor en la música negra. La conocí por una foto con Paul McCartney y ahí dije, esta mujer quién es. ¿Quién es? Terrible. Y ahí empezaste a hurgar, a investigar. Sí, a investigar. El tiempo es que no era tan fácil como ahora, ¿no? Nosotros teníamos todos más o menos la misma edad, pero había unos tiempos en donde no era fácil encontrar todo esto. No, la misma edad que yo no tenés, por suerte para vos. No. No sé qué edad tiene usted, pero cuando yo empecé con el blues en el año 95, 96, no era fácil llegar a todas estas cosas. No, eso seguro. Sí. No. Después vino internet y vino todo. Con eso vino todo. Vino todo. Qué suerte. Sí. Menos mal. Y nosotros también, ¿no? Ahora estamos ahí saliendo. No, es que menos mal. Sí. Menos mal. Yo soy periodista de la época que cuando mis compañeros de deportes iban a cubrir un partido de fútbol, tenían que hacer cinco cuadras para ir al bar de la esquina, al bar que había cerca de la cancha, ¿no? Porque no todos iban a cubrir River y Boca, ¿eh? Había algunos que iban a cubrir este, defensores de cambaseres también. Claro. Y no era fácil. Bueno. Ahora no. Ahora apretan un botón. Y salta todo, sí. Y esto tengo que hacer. Claro. Pero bueno, todo cambia, todo cambia. Todo cambia. Bueno, gracias por este regalo. Después, antes de irnos, que no falta mucho, este, van a hacer otro temita. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Una pregunta. ¿Cómo lo encontraste a tu guitarrista? ¿Con quién? ¿Cuánto hace que ven? Si lo preguntemos a él. Sí. Ahí está. Y nos conocemos, ¿cuánto? Hace seis años, siete años. Sí, cortado. Yo era alumno de ella de canto. Yo era alumno de ella de canto. ¿Ah, sí? Y en el año 2011. Sí, más o menos. Hice dos años, dejé, y hace unos meses le volví a escribir para retomar clase de canto. Y ahí te capturó, te dijo, vení, acompáñame. Ajá. ¿Y vos? Sí. Hemos tocado igual. Sí, porque uno nunca pierde, uno nunca pierde el contacto. Cada tanto, che, mirá, tengo que tocar, vení, me acompañás. Los músicos somos todos amigos. Es que es así. Prepárese usted que en algún momento también lo llamamos. Es que de eso se trata. Es así. De eso se trata. Bueno, en este programa han salido noviazgos también. Así que, ¿eh? Es una vez aquí en el video. Es verdad, nadie. Prepárese usted. No, nadie, no. Todavía está. No, 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 no. No toquemos esos temas. ¿Ah, no? Bueno, entonces no toquemos esos temas. Después me contás en privado. Cuéntese, cuéntese. Este, angá Rodolfo, ¿hasta cuándo están? Nos quedan dos fechas. Este, lunes 18, no, perdón. 11. 11 y 18. 11 y 18, y después ya. Ya navidad, año nuevo. Sí, ya está, listo. Sí, y yo también, acá el domingo que viene es el último. Claro. Después retomaremos en febrero, no sé, veremos. Este, siguen en La Lunares. En La Lunares, sí. En Humahuaca, 40-29. 27. 40-27. Bueno, 29 es la ventana. Ella entró al lado. 29 es la ventana. Sí. ¿Y a qué hora están? Estamos a las 21.30. 21.30. Sí. Decilo, Matías. Voy a decir todo de nuevo. Empezá todo de nuevo. En La Lunares, Humahuaca, 40-27. Los lunes a las 21.30. Mira, este es su director. ¡Ah! Vamos, todavía. Ella es asistente. No. Ahora, una cosita, Matías. ¿Te medio picas eso, Nadine? Nadine. Cuando se le pone algo en la cabeza, dice... No, él es el picador. Matías, mirá, esto, lo otro, lo otro, lo otro, fijate. ¿O no? No. 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 Yo soy todo positivo. Vamos para adelante. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Él es más. Está bien. Él es más obse. Bueno. Vamos cerrando. Bueno. Redondear, redondear. Sí, está bueno. Así que, La Lunares los lunes 21.30, el lunes 11 y el lunes 18. Sí. O sea que hay que ir a verla, vayan a verla porque está muy, muy buena. Algo... Ah, vale. Me pareció un poquito larga. Sí. Eh... ¿Puede ser? Sí, puede ser. La obra dura una hora y cuarto, en realidad. Sí. Yo lo que creo es que es un poco la percepción de la gente en cuanto a la temática. Es una temática densa, difícil. Es verdad. Un poco asimilable. Es verdad. Entonces, hay... Yo creo que hay algo de el querer escaparse y que termine. Eh... Si bien la obra se disfruta y tiene muchos momentos de humor. Sí. La verdad es que no es tan cómodo. Y yo estoy como jugándome a tocar un tema difícil. Sí. Que es la soledad. Sí. Entonces, para mí tiene como la medida un poco justa. Para vos tiene la medida justa. Sí. No. Sí. Bueno, está bien. Si el director lo dice, así es. Sí. En un principio era un poco más larga. De hecho, de ahí sí la cortábamos. Ah... La obra original es más larga. De hecho. Yo vi el primer... La primera función. No, no. Sí digo de antes. Ah, antes. Cuando empezamos a ensayar. Duraba como una hora y media. Y ahí la cortamos 20 minutos. Que es un montón. Nuestra adaptación duraba más. Llegaba casi como una hora y treinta. Se pasaba de la hora y media. Y ahí sí decía, bueno, no. No, no. Ahí me parecía. Pero una hora y cuarto, yo creo que en tiempo real no es mucho. No. Es cierto. Ahora, la percepción de la gente es lo que cambia. Tenés razón vos. Y tiene que ver con la temática. Sí. Es verdad. Y a mí me parece que está bueno sentar a la gente y que de repente se sienta a reflexionar. Básicamente. Sí. Es como verlo de un lado reflexivo. Es como decir... No regodearse en toda esta cosa oscura y densa que tiene Rodolfo. No. Me parece que ese es un buen punto para ver la obra. No, no. Está bien. Igual después te quiero comentar algo. Bueno, dale. Dale. Vamos un cortecito y cuando volvemos el tercer tema de Natalia Martínez. Dale. Muchas gracias. Nos vamos a dar. Gracias. 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 ¿Te acuerdas? Sí, vos tenés que participar también. Bueno, vamos a ir con el tercer temita de Natalia Barrios. Es un temita que le robamos a un tal Papo, no sé si lo ubican… ¿Cómo? Bueno… Pero Papo me hizo el honor de llamar al hijo como yo. Imaginate. Verdad, de vámola para terminar. Papo… este tema en realidad lo compuso su bajista, Julie Ruth, que es un country y nosotros vamos a tratar de traer ropa para aquí traiganlo voy a escuchar la guitarra vení a más he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar yendo juntos a la paz cartas de amor en el sol se secan con el sol lejos de la gran ciudad ella es mi felicidad nada como ir juntos a la paz nada como ir juntos a la paz mil caminos desandar el honor no lo perdí ese héroe que hay en mí nada como ir juntos a la paz la 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 Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Nada para el corazón Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos Si caminos desmobrigan y no desandar El honor no lo perdí Ese héroe cae en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe cae en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Chao, hasta el domingo que viene Gracias a Amira Rodríguez en Operación Técnica Chao Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena Soy demasiado fuerte